El Viceministerio de Acuacultura y Pesca del MAGAP informa a la ciudadanía que desde este 15 de enero al 15 de febrero se cumplirá en todo el país la veda por reproducción del cangrejo azul. La medida de ordenamiento y regulación pesquera tiene la finalidad de preservar las actividades biológicas de precortejo y cópula del cangrejo, que lo realizan exclusivamente en el exterior de las madrigueras. Durante la veda se prohíbe la extracción, tenencia, procesamiento, transporte y comercialización interna y externa de este crustáceo. Ayúdanos a conservar la especie. Ecuador ya cambió.